miren los efectos secundarios que tienen las redes sociales en estos tiempos hace unos días el influencer santiago matías publicó este vídeo te debieron ese vídeo hola donde les ya conozcan la casa de nabil pues resulta que ese videíto que se lo voy a mostrar más adelante esa casa parece que parece el mercado modelo parte atrás te dejo una vaina te dejan ahí mimito este problema lo trajo a los fokers porque desde que a los fokers subió este vídeo todo el mundo ha querido coger like no me interesa mírala mírala rica que lo tiene en dólar ay cuando tú estabas pasando hambre no lo querías en dólar oiga 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 cuando venía a comer mi casa yo no era rata pero yo estoy limpiando pero cuando venía aquí que se acotaba en mi cama está maldita sucia comece mi comida yo no era sucia hablando de sucio para limpiando que yo estoy si yo estoy entiendo la casa tiene que estar sucia yo te hubiera hecho un cuento a ti bueno ustedes quieren me imagino ver el vídeo pues no es más ni menos un vídeo que a lo mejor que subió diciendo que será la casa de nabil se lo mostré o sea eso fue un vídeo que se subió al principio de marzo la semana pasada vamos a ver vídeo para que ustedes vean qué es lo que pasa yo no sé ustedes pero yo pago 10 mil pesos de casa para la ropa es un lío mira es el lado de la vecina que tengo que estar atendiendo la del lado de la vecina del lado mío tengo esa poquita y voy a seguir poniendo aquí miren en esta galería me supongo yo verte debería de haber una y tú eso y tú a su arbolito todavía en marzo poniendo aquí miren y tú esa silla y recoge esa silla vecina oye que gente hay gente que no lo cuarto la dignidad no está en lo cuarto y la suciedad y la desorganización eso está en la gente los modales tú esas sillas rojas bote esa silla vecina pongan en la azotea en esta galería me supongo yo hoy debería de haber una llave o algo a pero doña pero doña usted lo que tiene en comprarse una casa usted habla con el dueño de la casa para que el dueño de la casa ponga la bendita llave ahí usted compra para le tuvo 19 de agua de agua fría usted compró una llave ahí te compró una te para poder hacer la conexión de donde usted más cerca la llave ahí ya y si no hay forma usted entonces pudo con una manguera doña es un juidero hay que desordes dios mío si no tiene una llave un tubo para que por lo menos el agua se vaya para la calle no sé si ustedes me entienden yo tengo que estar barriendo el agua que más no tengo que los no tengo que los doña pero busco otra casa y no son amplias pero yo me lo pagan es tan cómoda yo no pago nada porque aquí estoy cómoda por un lado por otro lado no yo yo vivo yo vivan 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 en casa ajena no paguen nada porque esa señora cree que lo que ya quiere 10 mil pesos y quiere madera y en la capital está muy cara la casa donde yo vivía anteriormente mi casa era y eso ahí y ese y ese hielo y ese y ese fondo ese hielo y el hielo se le dice y eso eso cuando uno compró una vaina que a la gente por el engana tener vaina disparate en su casa y eso bote en eso que sólo que su basura amplia tenía clóset pero el piso la cocina no tenía condiciones pero aquí es al revés tengo condiciones pero no tengo cómo atender la ropa es un juidero no te lo que una sus doña usted usted tiene que revisar porque miren primero que todo y ya está culpándose a los foques de que a los foques que subió el vídeo doña pero para que usted subió ese vídeo de que entiendan algo tienen algo miren esa suciedad no deja acumular tanta ropa la vengo que sea dos veces a la semana la ven lo mártir a verlo los sábados la ven la ropa de color un día la ropa negra otro día la ropa negra y blanca otro día la de color de la lava lo martes y la ropa de de blanca y negra hablamos los sábados y las colchas las colchas las colchas lamentablemente el caso para mucha gente que le gustan lavar ustedes que le gusta lavar la colcha una vez cada tres meses la colche bueno la bala cada 15 días y las almohadas y que la bala por lo menos cada 30 a 45 días porque eso es mira yo no yo no vivo en esa casa ellos yo vivo en esa casa y tengo que ir para 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 el morgan para para la dermatología al otro día estoy yo 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 duermo con tu esas no ustedes tienen que tener una forma diferente entonces volviendo al caso ella culpa a este hombre de que subió el vídeo doña doña señora mire doña señora yo lo hice algo de señora automáticamente usted grabó ese vídeo ya usted después y se lo mandó a alguien a quien sea ya usted te expuesto a que sobre este viral y más con tiktok ahora que tiktok es una plataforma que se encarga de viralizar las cosas rápido entonces esa vaina es que usted tiene ahí eso no es problema de nadie si usted le dio la gana de subirlo aguante su pleto con su vecina mire la imagen porque yo creo como que ella este problema lo trajo a los póker porque desde que a los póker subió este vídeo todo el mundo ha querido cogerla y realmente yo viendo el vídeo ella no le está tirando puya nadie y vamos a verlo de nuevo completo yo no sé ustedes pero yo pago 10 mil pesos de casa y hasta para atender la ropa es un lío mira es pero cuídense ustedes si es que la vecina de al lado esa vecina en la vecina que dueña de la casa del lado de la vez porque ya estaba china que tengo que estar atendiendo la porque ya le da el acceso a que utilice en su galería para atender la ropa entonces ella empezó como a tirar vaina del lado de la vecina del lado mío tengo esa poquita y voy a seguir poniendo aquí miren en esta galería me supongo yo exacto ella empezó a tirar puya de que en esa doña mire señor usted no compró casa si usted aceptó las condiciones para tener esa casa así como está ya o sea no te tirando vaina y puya usted está ahí otros puede porque no obligó obligado está ahí debería de haber una llave o algo pero es doña es una galería es que no haya de lavado ayer pero es un juidero o si no si no una llave un tubo para que por lo menos el agua se vaya para la calle no sé si ustedes me entienden yo tengo que estar barriendo en el agua ay dios mío no tengo que lo sé no tengo que lo sé pero porque ella hace ese vídeo o sea yo no entiendo ese vídeo cuánto pagan están como mujer del día y 10 mil pesos está más que bien por esa casa estoy cómoda por un lado por otro lado no compre su casa usted usted viene y usted viene y se vende usted por par de meses y usted saque el inicial de su casa y usted resuelve porque parece que la vecina y la dueña de la casa mi propia casa vienen a hablar de mierda discutí conmigo donde yo estoy en mi casa haciendo mi oficio tranquila dije que yo le tire puya que le estoy tirando a puya eso da vergüenza tú viví en un sitio no tiene amigo ni nada y no conocía nada de una vaina te dejan ahí mi vito debería más lo trajo a los pocas porque desde que a los pocas subió este vídeo todo el mundo querió coger al aire no me interesa mírala mírala rica que lo tiene en dólar ay cuando tú estaba pasando hambre no lo tenía en dólar ah pero es que la que es una ventana ay dios mío una ventana que se ve es una ventana que se ve esa es la supuesta doña ok yo pensé que era un espejo es un pleito de g eso es un pleito le sacó en cara que ha ido a comer su casa y dios mío mira es un problema que tiene el dominicano que el dominicano le gusta mucho saca en cara las cosas miren ya vamos a cambiar un chín de tema miren en este caso estamos guardando la integridad estamos presentando las autoridades competentes en buena ley y en una sola pieza para hacer inventar y tenemos parte de la comunidad estamos aquí familiares y demás yo yo vamos a decir algo imagino pero no aguanto imagino lo incómodo que tiene que ser para la policía nacional un tigre de todo usted tiene que presentar los de que los derechos humanos con un párroco que te lo otro cuando tú sabes que esa gente no esa gente esa gente esos tigres delincuentes nada más quieren tener seguridad y garantía para cuando yo lo va a agarrar y le van y le van a hacer su bellaquería yo sé que realmente o sea tampoco podemos darle de baja esos tigres ni sonarlo pero tú sabes que esos tigres mucha gente habla de que no que república dominicana que los intercambios que te lo otro que la policía pero yo lo hice una cosa yo lo hice una cosa entonces vamos a buscar vamos a analizar 10 intercambios de aro que hayan hecho la policía delincuente y donde resultaron el topal de tigres ustedes creen que de esos 10 realmente no hubo que realmente esos tigres que son brutísimos no intentaron darle tirar a los policías por esos tigres esos tigres quitan hola esos tigres andan arrebatados se meten en los negocios desarman a la seguridad de los negocios son tigres que están dispuestos a quitar más entonces un tigre que está dispuesto a quitar un tigre que brega con con aquello y que vende y comercializa y tigres que se tiran a los lugares aquí a quitar del medio son tigres que yo siendo policía hay eso lo dicen a los policías lo dicen a los del decree están altamente fuertemente así se lo dicen los superiores ya ustedes saben eso diciéndoles que a cualquier movimiento porque mire el caso de de moreno dólar caso de moreno los dólar este muchachito que debería tenerlo ahora mismo el divino niño hubo uno que quedó vivo y yo sé que sé que quedó vivo no era soplón creo yo y quedó vivo porque no lo dieron de baja para no dejar porque ya ahí hay un testigo pero yo lo que digo una cosa porque esos tigres que son los más y yo que son los más tiernos porque ellos no van directamente y se entregan un cuartel policial pero yo sí espero para salir a batallar a darle baja verdad y no y yo no estoy de acuerdo con la muerte nada de eso porque república dominicana no tiene un sistema bueno para tu poder con dentro estados unidos condenado gente y justamente imagínense república dominicana eso se utilizaría como una herramienta para deshacerse de muchísimas personas yo no estoy de acuerdo con eso que quede claro verdad pero si la quieren aprobar como escucha josé la luz diciendo el gobierno del presidente luis abina del gobierno del prm en los próximos días verdad no que no es que sea mucho el tiempo atención señor presidente en los próximos días ustedes van a ser mayoría total en el congreso te van a tener la dos tercera parte del congreso de ustedes van a ser mayor y ustedes pueden hacer eso llevar a ver si la gente quiere la ley yo no favorecería esa ley porque yo entiendo que república dominicana es un país en donde no se investiga correctamente donde el ministerio público es muy malo no saben investigar no saben crear nada ni ni una hipótesis bien la saben hacer entonces tú vas a poner la vida de muchos ciudadanos en manos de esa justicia la vida no la libertad porque la libertad te la quitan y te la dan porque eso se quita y se va porque no te condenan para toda la vida entonces vamos a dar a nosotros entregar la vida a un grupo de gente que no investiga no pero ellos dan ellos tienen ese poder lo van lo van a obtener próximamente yo dudo mucho de que aprueben eso y yo digo porque esos ganantes que son los más ganantes no se entregan van y se entregan ven yo me voy a entregar ven que yo soy duro yo tuve la capacidad de darle de baja a 18 personas o intenta darle de baja a 18 personas pues déjame yo ir a hacer también mi trabajo y yo entregarme ya no tienen que buscar los derechos humanos pone a gente que son serias que son serios derechos humanos humanos algunos párrocos en el caso que vemos aquí para que él me diga y pero tú me mostraste las personas por no el caso no el caso en sí dice aquí se entregó esta tarde a una comisión de la policía nacional mediante el cura párroco ramón 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 antonio santana la abogada de la parroquia virgen de la caridad del cobre a navidad y el representante de los derechos humanos el joven y oscar delgado aquí se le vincula pela y como miembro de la banda los morenos de moderno dólar este fue trasladado a la dirección regional suroeste de la policía nacional en san pedro de macorris pero ya terminamos y vecina mire a la vecina vamos por la vecina aquí es otro caso hay que vamos a hablar pero vamos a hablar en otro vídeo a esta vecina doña mire por cosa de dios no se deje provocar ustedes son vecinos hagan las paces esa vecina tuvo mal en sacarle en cara de que dio de comer usted verdad pero hay que ver también lo que usted le hizo así que los las dos vecinas se han se han herido traten de buscar a para que ustedes ustedes donde usted están luchando por nada al final de cuentas dime yo lo que no entiendo por qué la vecina que grabó el vídeo y lo mandó o sea lo subió a las redes yo no sé por qué esa vecina hizo ese vídeo realmente si estaba mandándole puya a los dueños de la casa estaba mandando puya y ella que tiene su desorden ahí porque ella tiene que dejar que esa ropa se acumule tanto creo yo bueno y a los foques ya bueno que alzame a los foques simplemente estamos utilizando para clipe de aquí ya verdad un abrazo a todos y bendiciones bye bye